¡Hola! ¿Qué tal Geekers? Estas son las noticias de la semana 10, ¡así que vamos! HBO ha publicado un corto video donde podemos ver un pequeño detrás de cámara de la serie Juego de Tronos. Aunque no nos muestran ninguna pista sobre de qué va a tratar la siguiente temporada, podemos ver a varios operadores de cámara comentar su experiencia en la filmación de estos capítulos. Por lo pronto, si te gusta la serie y estás emocionado por el externo de la sexta temporada este 24 de abril, te invito a ver este video completo en el enlace que dejo en la descripción del video. La realidad virtual llega a tu cajita feliz. McDonalds comenzará un plan piloto para integrar los lentes de realidad virtual en tu cajita feliz similares a los de Google. Aparte de las gafas, McDonalds está creando un juego de esquí con el que podrás usar las gafas y deberás de esquivar banderines, otros esquiadores y entre otros obstáculos. Por el momento, la cajita feliz con realidad virtual solo estaba disponible en Suecia, pero esperamos que todo resulte bien y llegue a otros países. Sin duda será la cajita más vendida. Van Gogh recobrará vida en la gran pantalla gracias a un proyecto de Kickstarter. El proyecto consistía en la creación de una película basada en las 800 cartas de Van Gogh hasta su muerte en 1890. Durante la trama podremos apreciar las 120 obras de este artista y como detalle mencionar que la obra contará con 12 cuadros por segundo para crear cada animación. Cada uno de estos cuadros estará pintado con óleo siguiendo la técnica post impresionista gracias a 100 artistas que han estado trabajando en el proyecto. La película se llamará Lovin Vincent y estará a cargo de los directores Dorota Kiviela y Hugh Weichmann. Sin duda esperamos que pronto sea el estreno. Para ver el video completo del avance te dejo aquí el enlace en la descripción del video. Si alguna vez soñaste con trabajar en Netflix durante la semana este sueño pudo haberse convertido en realidad. Netflix estuvo buscando su próximo Grand Master encargado de viajar a los sets de filmación de sus shows más populares, películas y series originales de Netflix durante dos semanas. El Grand Master debía de fotografiar todo lo que viera para poder compartir con la comunidad de Netflix todo lo que hacía en Netflix en los sets de filmación. Este duro trabajo incluía un pago de $2000 y 6 meses de Netflix gratis. Todo esto sin incluir los gastos de viaje, comida y demás que Netflix iba a cubrir. Lastimosamente el concurso ya terminó y por el momento se encuentran seleccionando a los finalistas. Si quieres ver el comunicado de Netflix sobre el concurso, llorar un rato y ver las fotografías de los participantes en Instagram, te invito a que entres en el enlace que está en la descripción. Star Wars El Despertar de la Fuerza llega al fin a tu casa. La versión digital llegará el 1 de abril, mientras que la versión en Blu-Ray y DVD estará en el 5 de abril en Estados Unidos. Si te encuentras en Latinoamérica, la fecha en formato físico será hasta el 29 de abril. En esta edición podremos encontrar escenas eliminadas, detrás de cámaras, entre otros materiales incluidos. Se espera que la versión en 3D llegue hasta finales de este año. En un video anterior les comenté sobre águilas que atrapan drones en Holanda. En esta oportunidad la empresa Skywall ha presentado una bazooka anti drones. Su aspecto es como de película futurista y su misión será disparar una red para neutralizar los drones. Cuenta con una mira para realizar un tiro limpio y podrás rastrear la red con el drone gracias al GPS integrado y de esta manera revisar el contenido del mismo. Pese que los drones se han convertido en una genial herramienta para pasar el tiempo, entre otras actividades, hay personas que utilizan para espiar y hacer cosas no muy legales. Un ejemplo de esto son los drones encontrados cerca de prisiones, los drones encontrados en los aeropuertos impidiendo el vuelo de los aviones. Para ver el video completo y ver más información sobre esta arma entra en el enlace que te dejo en la descripción del video. Apple llega a Twitter con su nueva cuenta de atención al cliente. En esta cuenta pretenden mostrarnos trucos para saber cómo usar nuestros productos Apple y aparte responder dudas de los clientes con una mayor velocidad. Lastimosamente el servicio de ayuda solo se encuentra en inglés y realmente no sabemos si llegará a otro idioma. En fin, si quieres preguntarle algo a Apple te dejo el enlace en la descripción del video. Nuevamente has encontrado una amenaza en WhatsApp. En esta oportunidad el set ha notificado que la nueva amenaza tiene forma de encuesta. Como recordarán, a inicio de año llegó una en forma de encuesta de Starbucks, pues es lo mismo, solamente ha cambiado la marca. Como consejo, no explica ningún enlace que te llegue por medio de WhatsApp y si tienes alguna duda sobre alguna promoción o encuesta que te haya llegado, mejor llama a la marca para ver si es cierto y no caer en una estafa. Microsoft ha revelado una buena noticia para todos los gamers. En esta oportunidad han prometido regalar el videojuego de Forza para PC si te pasas a Windows 10. Esta es solo una pequeña estrategia para aumentar sus usuarios antes que termine el primer año de Windows gratuito. Si aún confirman, el juego es una edición especial bautizada como Forza Motorsport 6 Apex y contará con 63 vehículos, 20 circuitos y un modo de carrera con 12 eventos. La forma de descarga será por medio de Windows Store, aunque por el momento tendremos que esperar varios días hasta su lanzamiento en primavera. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que en la parte de mi información están los enlaces útiles relacionados a las noticias. Igualmente, si te gustó, dale dedito arriba, compártelo y únete a mis redes sociales. Te deseo una feliz semana, bendiciones y saludos.